hola amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo el día de hoy me encuentro en bélgica bruselas y bueno el día de hoy estaba caminando por la ciudad y justamente en esa en ese caminar encontré este monumento y bueno este es uno de los monumentos que representa el estado belga y esto se puso para la conmemoración de 1830 y bueno la persona que está en la punta de esa de este monumento es el primer rey belga lo interesante de esto es que años después en este mismo monumento se puso una placa en la parte de abajo para conmemorar a los soldados belgas que perdieron la vida en la guerra y justamente en la parte de enfrente también tiene una pequeña columna la cual tiene un fuego y algo muy interesante es que este fuego no se apaga a pesar de que esté lloviendo de que haya tormenta siempre va a seguir encendido y es algo para conmemorar los nombres de estas personas pero vamos a acercarnos sí 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 y bueno amigos ciertamente estando en este lugar y pensando en estas cosas justamente en este fuego que no se apaga me recordó mucho en un fuego que tú y yo no debemos apagar y justamente para entrar en este tema me me acordé mucho de jeremías jeremías en una ocasión estaba profetizando dios les dios le había dado una palabra que profetizar y al rey pasur en ese tiempo no le gustaba lo que lo que jeremías estaba estaba diciendo y lo manda a que lo azote en que sea golpeado y jeremías en ese momento estaba obedeciendo lo que dios le estaba diciendo y en ese momento él estaba siendo golpeado a causa de esa obediencia y llega un momento en el que él está cansado está agotado y se empieza a quejar con dios y justamente él comienza esta parte a quejarse con dios y le dice señor tú me engañaste y yo me dejé engañar eras más fuerte y me venciste en este momento está diciendo dios es que tú eres más fuerte que yo aún yo no lo entiendo no entiendo cómo eres que eres tan grande yo 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 me dejo guiar por ti y dice a todas horas soy motivo de risas y todos se burlan de mí siempre que hablo es para pronunciar violencia y destrucción y continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra él estaba siendo en ese momento explicando que estaba haciendo causa de burla a causa de obedecer a dios y se estaba quejando estaba sufriéndolo y más adelante en ese cansancio dice si digo no pensaré más en el señor no volveré a hablar en su nombre entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora que me cala hasta los huesos trato de contenerlo pero no puedo jeremías quería en ese momento ya alejarse de dios dice que se le venía este pensamiento en el que ya no quería profetizar ya no quería hablar lo que dios le decía pero en este momento dice que dentro suyo había un fuego que le quemaba muchísimo que era dios mismo era el espíritu santo que no lo no le permitía apartarse de él y jeremías en ese momento dice yo quise contenerlo quise hacerlo pero no puedo porque tú eres ese fuego que me quema y que no puedo evitar y vemos como el espíritu santo estaba en ese momento ayudando a jeremías para que él pudiera permanecer en dios y lo cierto es que hay algo interesante y que tenemos que saber habrá ciertas situaciones donde tú y yo vamos a estar sufriendo a causa del evangelio pero quiero que sepas que esto no es nada nuevo y va a seguir pasando y va a haber situaciones donde vas a sufrir burlas donde te van a criticar por eso pero tú tienes que permanecer firme en la palabra y bueno ahora la biblia también a ti y a mí nos está dando instrucciones para que no se apague ese fuego que es el espíritu santo y siga trabajando en nuestras vidas para que podamos seguir permaneciendo en la fe como jeremías lo estaba permaneciendo a pesar de sufrir y justamente este versículo se encuentra en primera de tesalonicenses 5 del 17 al 19 y dice orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús no apagues al espíritu santo entonces dios nos está diciendo ora, dad gracias en todo llénate de la palabra de dios alimenta ese fuego deja que encienda en ti y que arda lo suficiente porque ese fuego es el que va a hacer que tú y yo permanezcamos fieles a Cristo a pesar de cualquier situación a pesar de cualquier circunstancia ya sea que llueva ya sea que haya tormenta ese fuego siempre va a estar vivo y bueno lo cierto es que predicar el evangelio a veces va a causar burla a otros compañeros predicar el evangelio obedecer a dios va a causar algunos problemas tal vez y sé que no es fácil a veces pero con la ayuda del espíritu santo puede ser más fácil porque él es el que te ayuda a seguir permaneciendo en la palabra de dios el que te anima y por más que te quieras alejar y por más que ya no quieras compartir el evangelio como ya te has alimentado del espíritu santo es un fuego vivo que te recuerda y que te quema por dentro que quieres apartarte pero ya no vas a poder ese es el mensaje que dios nos está animando a ti y a mi a que nosotros avivemos en todo momento al espíritu santo en nuestra vida y bueno ese es el pequeño mensaje que quería compartirles espero que les haya gustado muchísimo este video y si fue de bendición para ti poder escuchar este mensaje me sería de gran ayuda que pudieras compartir este mensaje que pudieras darle like y poder dejarme acá abajo en los comentarios algunos otros versículos que se te vinieron en mente pero bueno nos estamos viendo en otro video y nos vemos bye